Coleccioné todos los tazos de Pokémon, exacto, lo que muchos añoraron, soñaron, yo lo hice, jajaja, lo hice apostando, no, no, yo era un niño bueno, déjate cuento, como Daniel Chávez chiquito, como Dani pequeño logró el sueño mexicano de los tazos, el sueño de los tazos, sí, tengo toda la colección aquí, en esta caja, en este envase de Jurassic Park, así que como sabrás, a Dani pequeño le encantaban los dinosaurios y Jurassic World, Jurassic Park, Lost World, jajaja, estaba llena de polvo, así que tuve que desempolvarla un poquito, aquí había palomitas de caramelo, creo, pero esas se las comió mi mamá y no me dio nunca, El punto es de que durante esas épocas, en primaria, Daniel pequeño no era como, bueno, me conoces, guapo, fuerte, resignado, no, 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 era un niño más inseguro, indefenso, débil, y la gente me usaba de tapete, me, hoy le dicen bullying, me maltrataban mucho Como tal, las cosas cuando eres un niño, pues, el rechazado del grupo, sobre todo cuando eres el rechazado hasta por grupos rechazados, no es del todo fácil, es difícil, hay muchas cosas que, pues, te intentan ayudar a escaparte de la realidad, pero... Los niños son crueles, definitivamente son crueles El punto es que durante todo este, pues, proceso de mi crecimiento, infancia, pues, como en todo momento había modas, modas de todo tipo, créeme, o sea, uff Por cierto, ya que hablamos de modas, ¿ya ves lo que estoy usando? Mi capa de las tropas de reconocimiento Bueno, el punto es de que es mi capa Hace frío, ahí está mi café, ¿por qué hace frío? Durante esas épocas Pues, hay modas Tú como rechazado Pues, debes Deshacerte como el que no sigues las modas Porque hoy no las vayas a seguir No se vayan a morir todos, ¿verdad? El punto es Que pasé por muchas modas El salón tenía muchas modas Había una moda de los Creo que los castigaron de fútbol Y empezaron a hacer trompos La moda de Dragon Ball Cuando Goku se transformó en Super Saiyajin Yo la viví solo Cuando Goku se transformó en Super Saiyajin Yo me emocioné solo en mi cuarto Al siguiente día todos estaban hablando De esta transformación Pero Daniel Chávez tenía prohibido hablar eso ¿Por qué? Porque yo era el rechazado Yo era el objeto, yo era el inmaduro Que Daniel viera Dragon Ball era como ¿Tú lo ves? Madura Pero ustedes también lo ven, no mamen Tontos La moda de las cartas de Yu-Gi-Oh Bueno, esa fue después de los tazos Pero... Me vas entendiendo, ¿no? Viví las modas en secreto Todo siempre fue un secreto Cuando apareció la moda de la fiebre amarilla de Pokémon Cuando apareció Pokémon Me encantó Me enamoré de Pokémon Sobre todo porque existían los juegos Y los juegos me encantaron El anime no tanto Ash se me hacía muy estúpido Incluso para mí es que será 8, 9 años Se me hacía bien tonto Pero... La franquicia era... Era... Era increíble la franquicia Me encantaba la franquicia Me... Ah... Era como si tuviera un escape al mundo Del mundo este todo feo Donde yo estaba De ser un objeto inmaduro A ser... El maestro Pokémon El campeón de la liga canto Por Dios que era genial eso Entrenar un equipo Tener a mis Pokémon Sentir que me protegían Era lo máximo Y cuando llegaron la moda de los tazos Al mundo le gustaba Pokémon Pero más por lo de Ash Pikachu El equipo Rocket Es válido Se acepta Lo que no se acepta Es que te prohiban hablar de Pokémon Y... Pues te quieran... Quieran abusar de ti Por eso Físicamente No de otro estilo No de otro estilo Así que empezaron a... Tener estas modas de los tazos Los tazos de Pokémon Oh sí También tengo tazos de otros estilos Tengo los que son medio piratas Los que eran de dinosaurio De Aladar De Disney Los que pues... Están algo desgastados Los de la primera Bueno El chiste es de que primero Llegaron los tazos de la primera generación Creo que no lo puedes ver bien No se enfocará bien No lo sé Pero cuando llegaron Los tazos tienen una mecánica muy... Chistosa por así decírtelo ¿A qué me refiero con chistoso? Me refiero a que... Los tazos se supone que son como una moneda de cambio ¿A qué me refiero? Para los niños pequeños ¿Este es pirata? Ah no Este no es pirata Los consigues en las bolsas de... Los conseguías en las bolsas de chetos De las papas sabritas Lo conseguías en las bolsas de botanas ¿No? De papas Sí Papas fritas Papas Papas Y cuando los consigues Te dan uno O sea Obtienes uno de una bolsa entera Uno podría ser un poco más Bueno Luego te explico eso El chiste de los tazos es que... Es que no tengo algo donde... El chiste de los tazos Deja Debajo la cámara La... Esto El chiste de los tazos Es de que... Haces un pequeño montículo Y... Los avientas No se ve bien Lo sé Me vi medio estúpido Lo sé Nunca tuve práctica en esto Ahorita te explicaré por qué Los avientas Y quien voltee más tazos Es quien se... Lleva Se lleva el tazo Me siento como Chabelo Estos son los tazos ¡Ajá! Los haces Y así ¡Ja ja! Le estoy quitando la chamba a Chabelo Perdón señor En fin El punto es de que te los llevas así En estas partidas Donde son... Son de los de tazos ¿No? Daniel Entonces ¿Cómo tienes todos estos? ¿Cómo lograste Acaparar tantos tazos En tan poco tiempo? ¿Por qué tienes hasta unos doblados Y volteados? ¿Los hiciste apostando? ¿Los hiciste? ¿Los conseguiste así? ¿Eras un maestro apostador A pesar del bullying que tenían Y sentían por ti? Nope Nope La gente solía Cada vez que yo conseguía un tazo Solía ponerme contra el piso O hacérmelos apostar por la fuerza Y por la fuerza Por la fuerza es O los apuestas o te pego Es como Bueno pues No tengo de otra ¿Verdad? Mis primeros tazos fueron robados Fueron asaltados Y fueron apostados A la fuerza Y la gente me los quitaba Así por así O sea Malditas personas Por esas razones Daniel emprendió pues Daniel quería coleccionar los tazos Ya estaba capturando todos los Pokémon En mi Game Boy Daniel quería ir más allá Quería atraparlos a todos Y como el coleccionista empedernido que soy No me iban a detener No me iba a detener para nada El hecho de que Me estuvieran quitando mis tazos Por la fuerza El hecho de que la gente Abusara de mi nobleza Y de que fuera débil No, 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 no Daniel emprendió una mafia Por su propia cuenta En esos entonces Las bolsas también eran Súper baratas O sea Era cuando los rancheritos Costaban dos pesos Para los que no son de México Dos pesos son como No sé Dos pesos son Son nada Nada Literal nada Pero para nosotros Era el equivalente A unos rancheritos Una bolsa entera Así de grande Las bolsas de espapas Eran de a cinco Cuatro Tres pesos Dependiendo de que eran Era el paraíso Si tenías el dinero ¿No? Así que bueno En secreto Daniel Iba a la cooperativa Y compraba Muy humildemente Tres Cuatro bolsas de papitas Cada que le daban Su dinero Para ir a la cooperativa No era siempre Era creo que viernes Lunes y viernes Pero así se amasó De tres o cuatro papas Y en secreto Total Nadie jugaba conmigo En esas épocas En secreto Daniel Chávez fue Seleccionando los tazos Fue recuperándolos Fue teniéndolos Hubo tres Como atrás dice Hay tres generaciones De tazos Bueno Hay Hubo otras Pero estos ya no los Correccioné al cien por ciento Porque pues Ya había pasado mi tiempo Pero en esas tres generaciones Daniel Chávez Fue consiguiéndolos En secreto Y cuando llegaban Y cuando La gente intentaba ¿Tienes tazos? Los niños Los malditos niños Los de mi salón Querían robarme mis tazos Me los escondía Oh sí 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 No importaba Que hurgaran Mi cartera No importaba Que hurgaran Mis pantalones Porque estaban Mis calcetines Todo Y cuando llegaba a casa Los iba reuniendo Y tras Quien sabe cuántas popas Porque no 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 creas No creas que Daniel Chávez Abría la La bolsa Tiraba las popas No 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 Nada se desperdicia señores Aunque sea comida chatarra No Daniel Chávez se lo comía todo Se lo comía junto a una rica coca Así que Bueno No 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 entiendo por qué no engordé En esas épocas Bendita hiperactividad Y así fue 150 tazos Bueno No eran 150 Eran un poquito más Y algunos Pokémon no estaban Así que No creo que sean 150 El chiste es que los coleccioné todos Todos estos están Acá Me hice millonario De la noche a la mañana Y todo porque aprendí a ahorrar Y nunca posté Oh sí Todo esto es mío Todo esto Todos estos son míos Tengo hasta piratas Tengo tazos metálicos Tengo de todo Tengo de limón De verdura de escabeche Los conseguí Pero no podía presumir Que los había conseguido Porque bueno Nadie me iba a creer A nadie le importaba En ese entonces Y bueno Si los mostraba Si se los enseñaba A los demás Me los iban a robar Así que No 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 Daniel Chávez Se escondió este secreto Por más de 20 años Madrita sea Que coleccione todos Estos son de un juego Que era como un turista De Pokémon Estaba chistoso Chido el juego Nunca lo entendí Pero Los tazos Mi tazo de Mewtwo Oh sí Los conseguí chicos Los conseguí Coleccione tres generaciones Tres generaciones de tazos Yo solito Sí, sí, sí ¿Cuál es la moraleja De este video? Hay una historia Así chistosa De esto Solo quería presumir Mis tazos Perdón Y otra moraleja Sería que no te rindas A pesar de Lo cruel Que pueden ser Los niños Puedes lograrlo Y conseguirlos Si sabes cómo hacerlo Porque nunca me rendí Habré tenido La autoestima Por el piso Habré sido Uno de los niños Más infelices De esa generación De esa escuela Pero Tuve mis tazos Hay otros Que ni siquiera Sabía que tenía Como por ejemplo Este Graudon Qué chistoso Hasta les ponen Ya estas cosas Para supongo Que pegue más Pero Era simplemente Es que estos no son Era simplemente Lo avientas Y ya Y ya Todo esto Es producto De papas Y chatarra O sea Solo mira Mira esto Es como si tuviera El oro De los aztecas No puedo creerlo Tengo hasta Del juego De este juego Que te digo Y estoy feliz Cada que coleccionaba Uno era Feliz Hay quienes me dirán Yo los coleccioné Todos apostando Felicidades No me importa En lo absoluto Yo los coleccioné Comprándolos Comiendo las papas Y mi coca cola Oh si No no se Quien fue el de la idea De darle coca cola O de vender coca cola En las cooperativas Siendo yo un niño Hiperactivo Pero Hey Mira el lado bueno También había de estas cosas Que era como No se Que se yo Se ponían así Se doblaban Nunca me importaron No las coleccioné Tengo a Meganium Tengo a Donphan Quagsire Iba a decirle Quagmire Tengo un Cubon Un Fanfi Eh Estos son del juego Otros del juego Weeping Weeping Bell Estoy buscando al Mewtwo Que tenía Y al Ash Ketchum Que también tenía Coleccioné a Lugia Tengo a Lugia Creo que también estaba Cerebi Por aquí está Están todos Así que puedo confirmar Si estaban o no Ja 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 Soy rico Haría un desorden Pero estoy feliz así Ja 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 Y esa es la historia Hay algo chistoso De esta historia Que no engordé tanto Como engordo ahora Mi metabolismo Va envejeciendo Golbat Aquí está Golbat Ja Nada de esto Lo aposté No lo apostaría Lo escondí De las personas Me dolía Cada vez que me quitaban Cosas Y no quería Perder a mis amigos Así que La prueba más De por qué Adoró Pokémon No sé por qué Me puse triste De la nada Supongo que es porque Nunca pude No sé Jugar bien Sin que me quitaran Tazos Supongo que es porque Nunca No sé Nunca tuve esta magia De cambiar Intercambiar con amigos De No sé Que no Se aprovecharan de ti Y ahorita que Lo estoy presumiendo Como que ya Ahora me doy cuenta Que Wow Fueron momentos Muy tristes Y no sé cómo Logré salir de eso Bueno Sí sé Pero En esos entonces No me sentía del todo ¿Coleccionaste tú algo De pequeño? ¿Había algo que te hacía escapar De tus Miedos De la vida que llevabas De pequeño? Porque la gente dice La infancia es una época Muy bonita Pero la verdad No Para mí no fue De hecho estoy muy feliz De ser adulto Tengo poder Tengo una capa Una capa De las tropas de reconocimiento Que compré con mi dinero Así que Sí Tengo eso Viendo por mí Ya nadie puede abusar De eso Porque quien me quisiera Quitar estos tazos Le rompo la cara Tengo hasta el trío original ¿Ven? Ah Porque los tazos metálicos Eran geniales Creo que también coleccioné Los de Yu-Gi-Oh O no No recuerdo Pero Sí Había Había de todo De verdad Me puse muy triste No sé por qué Esta es la parte Donde yo tengo que tengas Un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legendario Soy Daniel Chávez Y Soy rico Hasta la próxima Bye bye También hay tazos En la laptop Cielos Cielos Cielos